¡Preparado! ¡Pillado! Ha pillado hoy la pala cambiada, joder... Pilla con la pala cambiada. No para ti. Se va a quedar aterrada... ahí... ¡Lanzo! 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 ¡Mira! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Está remontando muy bien! ¡Ahí la veo! ¡Está remontando muy bien! ¡Está remontando muy bien! ¡Está remontando viola para allá! ¡Está remontando viola para allá! ¡Mira el centro que queda siempre muy vacío! ¡Sí, sí! ¡También está así! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se encuentra hasta allá a la derecha? ¡Claro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira el mundo de cabeza! ¡Sí! ¡Mira el mundo de cabeza! ¡Mira el mundo de cabeza! ¡Aquella ya dijiste! ¡Yo sigo obligando! ¡Mira el mundo de cabeza! ¡Mira el mundo de cabeza! ¡No me hagas una broma! ¡Sí! ¡Tú que es esto! ¿no? ¿No? ¿Claro? ¿La exonación? ¿Ah? ¿Quieres que lo van a ver? ¿No? ¿Tú vas? ¿No? ¿No? No, bien. ¿Chá? ¿Pare? ¿Paste uno de los dos? ¿Para? 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 Si... Si que dentro lo que cabe iba a... Sí, como intento de... ... 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 No lo miráis. A ver, con la cara soporta ahí aquí. ¿Qué? ¿Han hecho otro grupo? Sí. ¿Qué? ¡Vamos, Seila! ¡Vamos, Seila! ¡Vamos, Seila! ¡Ve a Seila ahí bien! ¡Ve a Seila bien! Cuidado la salida a Zeyra, eh. ¡Vamos, Nuria! ¡Zeyra! ¡Vamos, Zeyra! ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Venga, que va a adelantar a Tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!